Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, trató de defenderse ante la grave denuncia en su contra por presuntamente dirigir la publicidad estatal de manera irregular. El primer ministro explicó la forma en que se debe contratar la publicidad estatal y señaló que eso no le gustó a la secretaria de Comunicación Social de la PCM, Jimena Pinto. La mayor publicidad se tiene que hacer en los medios del Estado y además que también hay que considerar a los medios de las regiones y a los medios locales. Eso lo manifesté, no le gustó, parece. En ese sentido, Aníbal Torres aseguró que Jimena Pinto renunció porque no se aceptó su propuesta para contratar la publicidad estatal. Me sorprendió enormemente, me dijo que si no se va a contratar con el comercio y con el Canal 4, que si se va a tener en consideración los otros medios, entonces usted me está desautorizando, entonces renuncio. Yo le contesté, señora, ¿y yo qué voy a hacer? Sin embargo, Jimena Pinto había señalado con claridad que la orden del primer ministro para no contratar publicidad con el grupo El Comercio se debía a que eran opositores al gobierno de Pedro Castillo. El premier fue muy enfático al decirme que no se le debía de poner publicidad al grupo El Comercio. Esto quiere decir El Comercio, Canal 4, Canal N, ¿no? Y él repetía y repetía y repetía que esos medios corruptos no merecen un centavo del dinero del gobierno, ¿no? Este viernes, Pinto se mostró decepcionada del primer ministro, pues considera que no está diciendo la verdad a los medios de comunicación. Lamento que él mienta, ¿no? Lamento que un hombre de 79 años que debería dar ejemplo de valentía, siendo el primer ministro y debería ser un ejemplo para todos los peruanos, no tenga la valentía a él de decir las cosas que me dijo a mí a puerta cerrada, además con la presencia de otras personas, de decirlo tal cual. En tanto, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, indicó que en las sesiones del Consejo de Ministros no se habla sobre la publicidad estatal. Por eso no conversamos en Consejo de Ministros, tocamos temas de política de Estado, de interés nacional. Yo lo que le podría decir es que ustedes han recibido la versión de alguien que ha denunciado. Se está convirtiendo en una práctica en nuestro país que cada funcionario de confianza que renuncia presenta su denuncia. Mientras que en el Congreso, Susel Paredes exigió una investigación inmediata para aclarar los hechos de esta denuncia. Lo que debemos hacer es, para que la institucionalidad funcione, es que cada organismo encargado se ocupe de investigar. Entonces, invoco a la Contraloría y a la Fiscalía de la Nación que tome las acciones según su competencia. Pero, ¿cuáles son los posibles delitos que se habrían cometido si se corroboran los hechos de la denuncia? El primero es ver una eventual tentativa o adversación de fondos en la medida en que, según la funcionaria, estos fondos ya habrían estado destinados a cumplir una finalidad determinada. Pero un segundo escenario también que se podría investigar y que se debería es el tema de la colusión. Porque recordemos que desde la campaña y luego ya ha entrado el gobierno, siempre se ha estado desacreditando la asignación de publicidad estatal bajo el argumento en que esta debería repartirse. Por último, el abogado Roberto Pereira indicó que también habría infracciones constitucionales, como la afectación a la libertad de expresión y de información. Y una balacera se desató.